¿Qué tal amigos? Muy buenas. Oye, vídeo que va a ser un poco distinto, pero vídeo en el cual os voy a explicar algo muy importante para este canal y para mí mismo. Y es que me he cansado. Me he cansado y estoy haciendo planificaciones a futuro con respecto a los coches. Así que, acompañarme, porque primero vamos a lavar por fuera y por dentro el MG EHS. Hoy lo tenemos aquí. Está ahí, bastante sucio. Le vamos a pegar un lavado por fuera y por dentro yo mismo. No me lo hace nadie. Y os voy contando qué decisión he tomado y cómo creo que me vais a poder ayudar a decidir mejor sobre el futuro. ¿Vale? Vamos a lavar primero y os cuento. Lo primero, vamos a aclararlo bien. ¡Gracias! 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 Os cuento Bueno, lavadito El MGEHS Ahí lo veis Pero hay que secar también Las partes exteriores lo máximo posible Pues si amigos Os digo He decidido cancelar Mi reserva Del Terraci Bertrack ¿Por qué? Porque estoy harto de esperar Y la pregunta que vais a decir todos Bueno Alejandro, entonces ahora ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues os cuento Os cuento cómo ha sido todo Para empezar sabéis que El Terraci Bertrack Tiene ahora mismo Una previsión de empezar a fabricarse De empezar Para el año 2023 Para Estados Unidos No tenemos confirmación de los precios Ni de nada Para España Ni para Europa No sabemos tampoco Cuando va a llegar Sabemos que ha subido el precio De ese coche Entonces ¿Qué sentido tiene Esperar Más tiempo por un coche Que sé que va a ser más caro Que va a tener menos prestaciones Y que encima no sé cuándo va a llegar Pues esa es la pregunta del millón ¿Merece la pena esperar? Para mí no Y por eso He decidido cancelar El pedido Del Terraci Bertrack Entonces como es lógico Ahora muchos me vais a preguntar Bueno, entonces Alejandro ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar con el MGHS? ¿Y no vas a tener un eléctrico? ¿O qué piensas hacer? Amigos Pues amigos Yo con el MGHS Y el video enchufable Estoy muy contento La verdad Llevo desde enero De este año con él Y no puedo estar más contento O sea, el coche En líneas generales No ha hecho más que darme Satisfacciones Conduzco en modo eléctrico Casi siempre Me he ahorrado una barbaridad En combustible Una barbaridad De hecho tenéis un vídeo ya Donde os lo he contado Además Me permite Bueno Utilizar los excedentes de energía Eléctrica Que tengo en casa Para cargar El coche Y moverme Más barato No gratis Pero bueno Más barato Casi gratis Pero también sabéis Y os lo dije Cuando cambié el Toyota R4 Por este coche Por cierto Me empeñaba antes En limpiar las llantas Como si hubiera carbonilla Pero es que este coche No genera carbonilla ¿Por qué? Porque voy casi siempre En modo eléctrico Por lo tanto No hay emisiones prácticamente Del motor En mi Toyota R4 Me pasaba muchísimo Entonces Cuando cambié El R4 Por este coche Os dije Quiero enseñaros Como es el paso De un híbrido Enchufable Y luego Cuando llegue la oportunidad Cambiarlo por uno 100% eléctrico ¿Te acordáis que os lo dije ¿Te acordáis que os lo dije? ¿Te acordáis que os lo dije? Yo tengo O tenía La reserva Del Cybertruck Pero claro Si Tesla Anuncia que hay retrasos Más retrasos Más retrasos Y encima Subida de precios Y que no se sabe Cuando va a llegar Pues sin duda Uno al final Tiene la paciencia No corta Pero sí limitada ¿No? A mí y a todos los que queremos Un Cybertruck ¿O vas a hacer como los que pidieron Tesla Model S y Model X Y hacerles esperar un año y pico Desde que se empiece a vender En Estados Unidos Porque es otra de las opciones Se empieza a vender en Estados Unidos Y que aquí tarde Todavía un año y pico más Lo cual nos pondría en 2024 Para que empiecen a llegar el coche Por lo tanto No Entonces Aunque yo estoy súper contento Con este coche Con el MGHS Ya os he dicho El porqué Y los motivos Y os lo digo a menudo La verdad que me parece un coche Espectacular Cada vez que pruebo un eléctrico Me pica Digo Ostras Un eléctrico Es que Me llama mucho Así que lo más seguro Que de cara al final de año Último trimestre Más o menos Decida cambiar ¿Por cuál? Pues no lo sé Ahora me pongo a buscar Lo bueno De haber esperado un año De haber esperado un año Para tomar esta decisión Y decidir cambiar el coche Es que En este año Han llegado Muchos vehículos eléctricos Algunos Algunos de MG Como el ZS nuevo Como el Marvel Que el año pasado Lo teníamos prácticamente Llegando Y ahora por fin Ya lo tenemos Y muchos otros Entonces Ostras Entre el año pasado Y este Hay grandes diferencias Hay muchos más coches Donde elegir Por lo tanto Arranco la búsqueda Y lo que os animo Es que me digáis Aquí abajo En la caja de comentarios Que coches creéis vosotros Que debería mirar Preguntar precio Todo ese tipo de cosas Que coches Que coche creéis vosotros Que es El idóneo Eléctrico Porque yo he tenido Y estoy muy contento Pero quiero dar el salto Al eléctrico Que coche vosotros Creéis vosotros Que debería Mira Que coche creéis Que debería Valorar Como coche eléctrico Para el año 2023 Ahora Que Que he cancelado El pedido Del Terla CiberTrux Ese es el vídeo Amigos Estoy muy contento Con el MGHS Me encanta ¿Quiero un eléctrico? Si Y siempre he querido Un eléctrico Hace mucho tiempo Al principio quería Tesla Por eso también Cuando salió el CiberTruck Me llamó muchísimo la atención Pero poco a poco La ilusión por el CiberTruck Se ha ido difuminando Por lo tanto Quiero otro ¿Cuál? Alternativas Hay unos cuantos Tampoco tiene por qué ser Súper grande ¿Por qué? Porque es cierto Que yo venía del RAV4 De un SUV El MGHS Es otro SUV Pero también os digo una cosa Si lo analizo Y voy a bajar la cámara Para que lo veáis Hola Estoy aquí Mientras seco El MGHS No necesito Un coche grande A día de hoy Mi mujer que siempre lleva Coche grande Hemos viajado Con vehículo compacto Durante este verano Y me ha demostrado Y me ha demostrado la experiencia Que no necesito un coche grande Casi prefiero Mediano y potente Que uno grande Pero bueno No descarto Que pueda ser un SUV Así que La pregunta que os quería hacer Y compartir con vosotros Mientras Lago y seco por fuera El EHS Que por dentro Lo voy a hacer en el garaje de casa A la sombra A la fresca Es Que coche creéis vosotros Que debería comprarme O mirar O ver precios O Adiós Cybertruck Hola Nuevo coche eléctrico Para el año que viene Pero cual Pero vuestros comentarios Me he cansado de esperar Y toca Cambio a eléctrico O aguanto esto un poco más Que podría ser una opción O me voy a eléctrico Pero cual Decidme unos comentarios Por favor Vamos a estar de Gracias Hasta ahora